Las historias de los conductores de plataformas como Didi, Uber o incluso InDriver son sumamente variadas y versátiles, desde relatos paranormales hasta anécdotas que pueden divertir a las personas. A través de TikTok, el conductor Ricky compartió un momento bastante peculiar, una pareja de novios decidió tener intimidad en el asiento trasero de su vehículo. Ricky explicó que la razón por la cual no bajó a los pasajeros es que no se dio cuenta de lo que sucedía en los asientos traseros ya que no iba a ponerse a voltear. En el video que está pixeleado por motivos de seguridad se observa a la mujer sobre el regazo de un hombre, sin embargo después se mueve de una forma bastante peculiar revelando la naturaleza de sus acciones. El video que dura tan solo 10 segundos sugiere que los pasajeros, en lugar de realizar estas actividades en el vehículo, deberían de rentar una habitación. Esta breve pero llamativa anécdota es solo un ejemplo de las variadas experiencias que los conductores de estas plataformas pueden encontrarse en su día a día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.